A ver, ¿qué hay de cierto con esta versión, digamos que ya está instalada en la calle, que habla de sospechosos casos de acoso? Bueno, ante todo quiero aclararte una cosa porque yo desde un principio dije que delegaba al comisario Martínez de este hecho porque esto había ocurrido durante su ausencia que había estado en periodo de licencia. O sea que con lo que me decís ocurrió en la comisaría. ¿Cómo? O sea que con lo que estás diciendo ocurrió esto en la comisaría. Sí, con funcionarios policiales, sí. Con funcionarios policiales, sí. Vos sabés que hay una promoción recién egresada de la policía local, ¿no? Ajá. En su momento yo fui profesor de esa escuela, así que es como que tuve un tipo de relación más directa con ellos durante un tiempo. Una vez egresados, ellas empezaron a trabajar. Recibí, digamos, una denuncia, una de ellas, en el sentido de que, es más, en un caso especial, vi la pantalla telefónica donde un funcionario acosaba a ese personal femenino, ofreciéndole mejora laboral, de un mundo identificoso, a cambio de algún tipo de intimidad, ¿no? Es una situación... Guillermo, a ver, para entenderte. A vos, la damnificada directamente es la que te va a ver. Exacto. Me muestra la pantalla del teléfono. ¿Y que eran mensajes de texto? Exacto. Que yo no hago captura de pantalla en ese momento porque, bueno, lo que le dije es que, bueno, escúchame, le digo, dirigiste a tu jefe directo, manifestáselo. Sí, sí, me dice, sí, sí, se voy a ver, si esto continúa. Pero, bueno, es lo que yo le aconseguí en su momento. Y te vuelvo a repetir, no se encontraba el comisario Martín en ese momento a cargo de la dependencia. Y después, bueno... ¿La policía, entonces, a cargo de quién estaba? Supuestamente estaría a cargo de la autoridad que le sigue, no creo que es Carrillo, estaría en ese momento a cargo, ¿no? Y después son dos casos más que me los manifiestan verbalmente, también. Y hay un paso que también, no sé, que también... Realmente de una oficial que no es de aquí, que no es de aquí de Varadero, que en su momento había tenido que solicitar licencia médica por haber sido víctima de acuerdos. ¿La oficial es del cuerpo ya de la policía? Sí, sí, trabaja en la policía, pero no es de aquí de Varadero, ¿eh? Cuando vos decís... No, o sea, presta trabajo acá, pero no es de acá de Varadero. Lo que pasa, lo que sucede, que vuelvo a repetir, se mantiene, Danilo, las patas de la mesa se componen con una cuarta pata, que es la denuncia de lo danificado. ¿No hay denuncia formal? No hay denuncia formal porque es entendible. Yo no... Las chicas tienen miedo, vos sabés que esta es una repasión capitalista y tienen una carrera por delante. Y yo respeto su... No, no, por supuesto. Pero, digo, no deja de ser un hecho grave, Guillermo. Estás hablando de una fuerza de seguridad. Digo, a ver, se está diciendo que la policía hubo un intento o un caso de intento de abuso. Digo, no es una denuncia cualquiera esto. A lo que voy es que mi deber como concejal fue dar a conocer este hecho porque lo considero... Yo fui y pertenecí a una repartición, a una fuerza de seguridad y toda mi vida luché contra este tipo de... Que es una bajeza total, ¿no? Ofrecer mejores laborales a un personal femenino a cambio de intimidad, creo que... ¿Y quién puede garantizar eso, por ejemplo? ¿Tiene que ser alguien de jerarquía, digo, que pueda lograr eso? Sí, sí, yo digo, porque alguien con poca jerarquía que no pueda tener mando inmediato y que pueda... Si no, no lo puede hacer. O sea, que la ausencia del comisario Martínez, vos me decís que allí ocurre esto. Sí, 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 no, el comisario Martínez... El comisario Martínez no estaba en ese momento. No estaba en ese momento. Estaba, está... Él, tanto él, vuelvo a recalcar la actitud que tuvieron tanto él como su esposa. Creo que la subveniente de la calle en este momento está a cargo de los chicos de Conuevo. Sí. Está realizando un muy buen trabajo. Pero bueno, estas son cosas que hay que hacer anotar, ¿no? Porque no... Ya te digo, yo lo he hecho durante toda mi carrera, 30 años. Es más, he trasladado a más de un funcionario y he solicitado el sumario a más de uno por el tema de este tipo de cosas, ¿no? Y ese personal jerárquico, ¿es de la propia policía local o hablás de un funcionario de gobierno? No, no, es un funcionario policial. Policial. Lo que las... ¿Está estable en Varadero ese funcionario? Te pregunto. Sí, sí, lo que... Lo que las chicas... ¿Y quién es? No, 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 no. No voy a ver el nombre porque no tengo una denuncia oficial, amigo, no, no. Si el día que una de estas chicas decida realmente hacer la denuncia como corresponde, hoy no puedo, no puedo dar el nombre porque no tengo una denuncia. Bueno, lamentablemente... Me parece que jerárquicos no hay muchos, Guillermo. Bueno, yo sí, este... Lo que sí, este... Te digo que voy a seguir en este tema y alguna de las chicas en algún momento decide realizar la denuncia como corresponde y la vamos a hacer. No, no... Me falta, por eso te digo, me falta esta pata que es la denuncia. Bueno, ellas tienen miedo, tienen miedo de perder el trabajo. Es así, esto es una carrera muy larga para ellas. ¿Estas chicas no están en actividad momentáneamente? Sí, sí, están trabajando, sí. Sí trabajan. Y ahora, y con este antecedente, digo, ¿cómo siguen trabajando? Porque aquí, obviamente, más allá de que se deben iniciar averiguaciones correspondientes al caso, y sería lo conveniente la formalidad de una denuncia para dejar de hablar desde los trascendidos, ¿no? Y ya con... Sí, sí, sería lo ideal, pero ya te digo, yo sí voy a respetar la identidad de las chicas porque no quiero... Ellas están entusiasmadas con esta profesión y todo, y no quiero involucrar... No, involucrada están, pero no quiero que pierdan el trabajo, tengan problemas y ese tipo de cosas. Y eso que te estoy hablando, Danilo, te hablo como padre de un hijo de policía, porque el hijo de policía, ¿no? Ajá. Mi hijo está prestando servicio en la comisaría. Guillermo, y teniendo en cuenta todos estos datos que das, digo, ¿cómo se avanza ahora con una investigación o, por ejemplo, para tratar de establecer qué fue lo que eficientemente pasó? Porque al acreditarse esto, que hasta ahora, insistimos, son todos comentarios que te han llegado a vos puntualmente, porque todavía no hay una denuncia formal, no por esto no deja de tener relevancia e importancia, pero digo, para tomar de alguna manera una medida, ¿cómo continúa? ¿Cómo se hace? ¿O qué se hace en este caso? Ya, creo que el comisario se ha tomado alguna medida y estará tratando de manejar internamente algún tipo de suma de interno o algo, tratando de averiguar a ver cuáles fueron las circunstancias. Pero una cosa, vos que tenés experiencia y años en la función y sabés de esto, ¿esto deriva en la separación urgente un cargo con un antecedente así? O con una denuncia así. Hoy, si alguna de estas chicas declarase y diera, ya estaría pidiendo el relevo de la persona puntada, ¿no? ¿Vos te entrevistaste con el comisario? Yo me entrevisté cuando apenas volvió el comisario de vacaciones y le manifesté sobre un hecho en particular que ya había, que pasaba, que estaba pasando. Y bueno, y después surgieron estos otros dos casos, ¿no? Y un caso más que me enteré ayer, que no puedo dar de este fehaciente datos, porque en realidad, ya te digo, no es de acá la chica esta y no... Pero sería más o menos en el mismo cuadro, digamos, que denuncia... Sería en el mismo cuadro de que en algún momento había tenido que solicitar licencia médica porque estaba siendo acosada, la chica es casada. Vos pediste, digamos, o han solicitado intervención al ejecutivo municipal, porque tengamos en cuenta también que la policía es comunal y hay una elección política que comanda la jefatura de la policía. Yo estoy tratando ahora de ver si puedo, ahora en horas de la mañana, recién acabo de llegar al consejo, a ver si puedo mantener una reunión con el intendente. ¿Qué le vas a plantear? Le voy a plantear el tema y le voy a plantear cuál es la información que yo tengo acá al momento. Y bueno, ella es la jefa de la policía, ¿no? Digo, en caso de todo esto y que resulte o que, bueno, después habrá que ver cuál es la decisión de las damnificadas o de las posibles damnificadas, digo, de llevar a cabo o no una denuncia, a lo que voy a hacer lo siguiente o cómo van a seguir ustedes y cómo vas a seguir vos como concejal, digo, con esto adelante, fuera de lo que va a ser esta reunión con Antoni Gevic. Bueno, yo voy a seguir trabajando en el caso, por supuesto. Y hoy hay algo que nos está pasando que lamentablemente tenemos la ausencia del foro de seguridad, que el foro fue creado para un control de la policía y hace el mes de noviembre que tenemos el foro que no funciona, que está cépalo y hay cosas que por ahí, lo dice la ley provincial de seguridad, ¿no? El foro fue creado para ejercer un tipo de control sobre la policía y hoy el foro no está funcionando. Hay cosas que por ahí es que pasan y escapan por ahí a la visión de muchos, ¿no? Cuando decís que el foro no está funcionando es porque las autoridades aún no han definido o no han convocado para renovar la comisión directiva, ¿no? Bueno, pero, Danilo, la ley provincial de seguridad estipula en un articulado que el foro debe estar trabajando como corresponde. Desde el mes de noviembre que no tenemos foro. Esto es de una gravedad institucional relevante porque uno puede tener un montón de cuestionamientos hacia el foro de seguridad, la manera en que se maneja, etc. Pero no puede estar a cépalo. Todo lo que podamos decir, todo lo que podamos decir, pero el foro fue creado con este sentido, para ejercer un control sobre la policía. Esa es la función, ¿no? Y amén de la denuncia que el foro pueda recibir de la comunidad, pero también es su función primordial. Guillermo, la decisión del Ejecutivo Municipal de no convocar a alguien o digo a que se renueven las autoridades del foro, ¿por qué crees que se da en ese sentido? ¿Cuál es el objetivo? No sé, no sé. Sinceramente, nosotros vamos a estar haciendo una presentación la semana que viene, a ver cuáles son los motivos por los cuales el foro no está funcionando. Algo que está enmarcado en la ley provincial de seguridad. El artículo 23 de la ley provincial de seguridad lo dice. Ahora vos crees que es una falta grave que el foro no esté funcionando. Lo dice el artículo 23. Si vos te metés en la ley provincial de seguridad y buscás lo que dice el artículo 23, ahí se va a dar cuenta. ¿Y el gallo Podestá qué hace? No, el foro está disuelto ahora. Podestá está trabajando porque, bueno, está... Sí, porque le gusta figurar como siempre, lo entiendo, pero digo, más allá de eso... No sé si le gusta figurar, pero bueno, creo que está ahí, pero hoy no existe la figura del foro en Varadero. No hay foro de seguridad en Varadero. Entonces, hay cosas que por ahí escapan. Yo, este, reniego de alguna... Por ahí, este, hay hechos que ocurren que el foro tendría que estar tras estas cosas. ¿Vos crees que esto de estas chicas, por ejemplo, el foro tendría que haber tomado una intervención inmediata? Sí, lógico, lógico, lógico. De allá. De allá. Es así. La verdad que nos has dejado realmente sorprendidos con esto, ¿eh? Porque, digo, más allá de que habrá que, insisto, en seguir una investigación y demás, pero digo, ha sido una noticia realmente que ha tenido un impacto y una relevancia ya social muy importante. Todo el mundo creo que ya a estas alturas está comentando esta situación realmente dramática para dos mujeres, ¿no? Pero claro, claro que sí. Vuelvo a decirte, yo fui, en toda mi carrera, luché contra este tipo de actos que me parecen de una bajeza total, ¿no? He tenido, ya te digo, he tenido funcionarios admirados y bueno, gracias a Dios, a raíz de la denuncia que hizo el personal, lo he combatido. Toda mi vida lo he combatido. y me parece que lucrar así con la dignidad de la mujer, más de todo en esta época donde estamos tratando de reivindicar al sexo femenino que ocurre en este tipo de actos me parece totalmente correcto. Te dejo un gran saludo, gracias por habernos atendido. Vuelvo a repetirte, Daniel, yo delvido de esta situación al comisario Martínez en un momento que ocurrieron estas cosas no se encontraba en la repartición. Aquí me piden en la producción que te quedes un minuto en línea privada, por favor, ¿puede ser? Cómo no. Gracias, Guillermo.